Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes Uno de los narcotraficantes más temidos y ricos de México Del jefe de jefes Miguel Ángel Félix Gallardo Nos encontramos en camino para la locación donde se dice ser uno de las casas de seguridad El más poderoso de los años 70 y 80 De más temidos y ricos de México Por algo a Félix Gallardo le llamaban el jefe de jefes Es que escuché que alguien dijo aquí una mujer Alguien se movió aquí, cabrón No te pases, no es cierto, no es cierto ¿Qué fue eso? No te pases Una casa fuerte Vamos aquí, un arma La casa está a dos kilómetros aproximadamente después de la carretera Nos tuvimos que bajar de la camioneta porque de verdad no sabíamos que nos íbamos a encontrar aquí Oh, miren, 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 miren Vean esto Pues es una púa Por esta razón, Cristian, estamos caminando en este momento Porque si pasamos con el auto se hubiera reventado la llanta completamente Sí, se hubiera ponchado Y ni cómo salir de aquí Pero sí, entonces ¿quién las pone? O sea, hay gente aquí, hay gente que está poniendo este tipo de cosas Porque si hay gente Pues hay que tener cuidado Pues prácticamente ya estamos aquí a las afueras de la casa Pero ¿qué viene siendo? Parece como un edificio Esto es un edificio Al parecer, lo que nos comentaba mucha gente Se dice que en este edificio tenía oficinas porque él tenía más negocios Y hasta arriba él vivía en el penthouse Hay que subir por acá ¿Por aquí nos subimos? Sí, por aquí Venga, mucho cuidado Ten mucho cuidado porque puede haber muchas púas así de los alambres que ponen Ok Mejor no se agarren de nada Dios mío, qué miedo ¿Eh? ¿Qué? Aguanta ¿Qué? Es que escuché que alguien dijo aquí una mujer, güey Te lo juro Te lo juro Te escuché aquí ¿Vamos a entrar a esa casa? Sí No es cierto Se escuchan relatos de gente que dice que ya no tienen Ya no hay nada de que hablar Y aún así las noches se prenden luces Saquearon por completo la casa Sí Cuidado Cuidado, güey, porque mira Si nos caemos aquí, hasta abajo Oye, güey, creo que si hay alguien adentro Ahorita que vine para acá, volví a escuchar la voz de alguien, güey ¿Escuchaste? Mete a escuchar algo, te lo juro Cuidado Cuidado, cuidado ¿Estás bien? ¿Estás bien? Aquí estamos rodeando ahorita la casa En lo que pudiera ser la primera planta No sabemos exactamente qué pasó con esta casa Pero... ¿Escuchaste? Ya la entrada del edificio Rompieron todos los cristales O sea, se mira completamente vandalizado el lugar Escuche un ruido arriba ¿Arriba? Sí 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 Espérate, espérate, espérate ¿Escuchas? ¿Qué? ¿Qué sabe? ¿Pasos? ¿Quién anda ahí? Sí, 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 sí ¿Viene alguien? Hay alguien allá ¿Dónde hay alguien? Se vieron como unas lámparas A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Dónde? Al parecer como que dejó de prender la lámpara Ay, no, se le ha enseñado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Con cuidado, eh? Sí ¿Con cuidado, con cuidado? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? Mira No te vamos a hacer nada Qué miedo, güey Mira Ok Cuidado con los cables A ver, a ver Es un escritorio Sí Mucha gente Operaba aquí diferentes negocios ¿Pero por qué? ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sonó algo, güey Yo escuché algo Creo que vino de un cuarto ¿De un cuarto? Espérate 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 ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Te lo juro, güey Te lo juro Sentía de Miraf Vámonos, hay que salirnos de este cuarto Está sudando, güey No, hay que salirnos, hay que salirnos, ya vi, ya vi Hay que salirnos de este cuarto, por favor Algo se movió aquí, cabrón No te pases, no es cierto, no es cierto Güey, algo se movió ahí, güey, vi una sombra, güey No, 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 no ¿Qué se oyó allá? Del otro lado Del otro lado Las personas que nos dijeron sobre las púas afuera Nos comentaron que pues aquí se asesinaron personas Pues en muchos relatos dicen que hay una mujer acá ¡Ey! ¡Ey! ¿Alguien ahí? Escuchan pasos, güey, no estoy loco, escucho pasos ¿Qué? ¿Escucho pasos? ¿Nos vamos a subir? No, por favor Tuvimos un pequeño percance, pues, vosotros comentas lo que pasó Lo que pasó es que a uno de nuestros compañeros, no sé, no sabemos qué le pasó Dice que sintió que alguien lo agarró Sí, que alguien lo agarró, se le puso rojo en la mano Se le puso muy rojo en la mano Y comentarles que nosotros cuando hacemos este tipo de exploraciones Alguien se queda en la camioneta, una persona de seguridad que viene a resguardarnos a nosotros Nunca salimos solos Tuvieron que llevar a nuestro compañero a la camioneta para verificar qué es lo que, qué le pasó Sí, qué le pasó porque él se empezó a sentir mal O sea, estaba mareado, estaba sudando demasiado Entonces, pues bueno, vamos a empezar a subir Estos cristales, no sé O sea, no sé de dónde salieron, güey, porque no están rotas las ventanas de aquí, míos Estos están quebrados Al parecer aquí también se miran como que eran cuartos de oficina Fija, todavía hay algunos cables y algunas pastillas, güey Si estuviera vandalizado Ajá Esto ya no estuviera Sí, no, y esto se lo llevan, se lo huelan Yo insisto, producción Aquí hay alguien Alguien está cuidando Alguien sigue cuidando este lugar O sea, las púas no son coincidencia Los pasos Nosotros no se alumbro con una lámpara Esto sigue intacto O sea, está Y es que me ponen a preguntar muchas cosas Me cuestionan demasiado Es que yo me pregunto Estamos en medio de la nada O sea, no hay nada al lado de este edificio Esta oficina de operación Obviamente tenía que estar en un lugar Sí, güey, o sea Nadie ubicara Nadie lo ubicara ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No manches, ¿de detrás de la lámpara? ¿Estará de la lámpara? Pero ¿cómo se cayó? ¿Cómo se cayó? ¿Qué pasó? Por favor, ya vamos Yo no sé, güey, pero ¿Te sentiste? ¿Te siento, verdad? Te siento la La vio un poco pesada Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Producción ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un casquillo de bala, ¿no? Encontraron otro acá de este lado Encontraron otro Mira ¿Dónde? No, no lo habías agarrado, güey No lo hubieran agarrado ¿Por qué lo agarras? Déjalo ahí Es cierto Esos cristales son dobles ¿Y por qué se ve así como chorreado? Vean el vidrio, ¿cómo se ve? Me siento muy pesado aquí, güey Está horrible aquí ¿Una cocina? Ah, no, 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 una cocina ¿Una cocina aquí? Era una cocina Y esa parte está... El olor aquí está fuerte, güey Huele como animal muerto Sí, huele a animal muerto ¿Qué es eso de abajo, güey? Venga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado, güey, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué es eso? ¿Una caja fuerte? Qué pedo No es cierto Y quisieron abrirla, ¿eh? ¿Quién está cuidando esta caja, güey? ¿Qué dirección? Vámonos ya Pues está medio abierto ¿Me van a sacar? No, ya no, vamos Es cierto Tenemos un mazo en la camioneta, ¿no? ¿La van a destapar? O sea, ¿quieres abrir? ¿Quieres abrir la caja fuerte? ¿Les dije? No, güey, yo creo que irnos ya, güey Esta madre ya está... ¿Qué dirección? ¿Qué dirección? ¿Quién irnos ya, cabrón? ¿Hay alguien ahí? ¡Ey! ¿Tornar el vidrio? Sí, ¿tornar el vidrio? Ya, vámonos, güey Se volvió algo así, güey Fue arriba, güey Definitivamente es como una azotea Una terraza, ¿no? Es una terraza Para que se den una idea Vean hacia allá No se ve absolutamente nada más que ese cerro Estamos en medio de la nada No tenemos señal en los celulares Y completamente venimos con la bendición de Dios Si pudiéramos apagar todas las luces ¿Vamos a hacerla, bro? ¿Vamos partiendo? ¿Vamos a hacerla? Te lo juro que... ¡No te pases! ¡Agánchense! ¡Cuidado! ¡Agánchate, agánchate, 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 agánchate! ¡Agánchate, agánchate, agánchate! ¡Agánchate! ¡Agánchate! ¡Eso no estaba, güey! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Ok, mi gente, en este momento Estamos a punto de abrir la caja fuerte Normalmente, como es exploración urbana Siempre salimos, venimos muy precavidos, muy preparados Siempre contamos con herramienta, con equipo de seguridad En esta ocasión, nuestro guardia nos trajo un mazo Hemos notado que mucha gente, Cristian, intentó abrir esa caja fuerte Se espera que tiene algo, eh, espérate Sí tiene algo Está pesado ¿Escucharon? No sé si se mira pesado, güey Sí tiene algo ¿Es en serio? ¿La abrimos? ¿La abrimos? A ver Hay unos papeles Producción, ¿puedo sacar eso? Voy a sacarlo Voy a sacar esto Hay una bolsa Es una bolsa ¿Pero por qué tiene como una instaladora? Es una bolsa de seguridad Se miran papeles, güey Se miran papeles, güey Son estados de cuenta Son estados de cuenta, güey Mira las cifras, güey ¡Necía! Mira las cifras Ciento noventa y tres mil ¿Qué más hay? Ya se cerró, güey ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es una navaja, ¿no? Es una navaja Pero hay más cosas, güey ¿Qué es eso? ¿Hay algo ahí? No lo puedo agarrar Es como... ¡Vámonos aquí, güey! ¡Hay un arma, güey! ¿Un arma? ¡Hay un arma! ¡Hay un arma! ¿Un arma? ¡No, no, no! ¡No me la toqué con la mano! ¡No me la toqué con la mano! ¡No me la toqué con la mano! ¡Una pistola, güey! Espérate, güey Espérate Espérate, espérate Muchachos, tengan cuidado ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! Otro la... ¡Para, güey! ¡Cóbrale! ¡Abre! Dale, güey ¿No fue la line?